Hola a todos, les cuento que me encuentro aquí en la 70 en la ciudad de Medellín disfrutando de la inauguración de Miss Fotogénica 2017, el reality. Durante esta noche conoceremos a todas esas candidatas y participantes que quieren llevarse ese título de mejor fotogenia o que mejor registran ante las cámaras. Durante la noche les estaré mostrando todas estas hermosas niñas. Medellín es la ciudad elegida este año para realizar Miss Fotogénica Colombia 2017. Un certamen en el que aproximadamente 20 niñas están concursando por el premio a mejor registro fotográfico. Encontramos haciendo el lanzamiento oficial de la nueva marca que es Miss Fotogénica Colombia Internacional, el reality. Estamos con artistas invitados, vamos a presentar las niñas que están concursando, algunas que llegaron hoy a la ciudad y bueno la idea es hablar un poquito del tema y contarles, enterarlos un poquito de lo que está pasando en Medellín. Las concursantes tuvieron que realizar una inscripción y cumplir con el requisito más importante, ser fotogénicas. Bueno mira, las niñas se inscribieron a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de la página que tenemos en Facebook. Todas deben cumplir los requisitos, deben ser fotogénicas. Es el único requisito que nosotros en realidad ponemos. Miss Fotogénica Colombia 2017 viene con una gran sorpresa de la que nos hablará un poco Ana Karina, presidente nacional del concurso. Bueno, el reality es una sorpresa, de eso se trata más que todo el lanzamiento, porque vamos viajando por todo el país y vamos escogiendo, convocando, haciendo convocatorias a nivel nacional y escogemos las chicas presentando su audición, frente a cámaras, frente a todo, pues todo lo que consigue en un reality. Bueno, les cuento que me encantó estar acá compartiendo con estas hermosas niñas. En noviembre será la premiación de esas niñas que mejor registran ante las cámaras, no se pierdan. Tienen que estar pendientes de las redes sociales para que se den cuenta de quién va a ser la ganadora y de este gran reality.